Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, les saluda Janeris. Y bueno, si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas. No olvides de regalarme un like, de compartir el video. Recuerda que en la cajita de información te dejo todas mis redes sociales, también te dejo mi canal personal. También no olvides de encender la campanita para que YouTube te notifique en mis videos. Así que sin más, perdámalos, vámonos con este video. Yo quise hacerle un video de... A veces me ocurrió como que... A veces hay cosas... Yo estaba chequeando mi closet, estaba sacando ropa de ahí. Y a veces tenemos cosas como que la queremos y como que no la queremos. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces están limpiando el closet y como que sacan una pieza y vuelven y la entran. No me van a creer que yo, las que me siguen en mi canal de vlogs, yo vivo sacando cosas. Me la paso mandando caja para mi país para regalar muchas cosas. Y resulta que no me van a creer que a veces, muy pocas veces me ha pasado quizá una o dos piezas. Después que estoy sacando para regalar, resulta que me las traigo de nuevo. Pero muy pocas cosas. Entre una de ellas, les voy a decir, creo que la he mandado como dos veces o tres veces en una caja y me la traigo de nuevo. Es esta cosita que ustedes ven aquí. No sé cómo llamarle, chaquetita o no sé. Es una blusita. Esta blusa, déjenme decirle que es más vieja que el sol, yo creo, porque yo no sé cuántos años yo tengo con esta blusa. Y déjenme decirle que no me van a creer que me la he puesto solamente una vez. Y creo que tengo un video aquí en el canal que no hace tanto, tanto tiempo que subí un video donde me atreví a ponérmela. Siempre como que me la quiero poner y resulta, ¿saben por qué no me la pongo? Y como que el amarillo a mí me gusta, o sea, me gustan algunas ropas amarillas. Y ese amarillo me encanta. La razón de por qué a veces cuando me lo pongo como que me lo quito de nuevo es, no sé por qué, si será porque yo tengo pecho grande, siento que me veo más gorda de lo normal. Entonces como que, por eso vuelvo y como que lo saco, pero no quiero, como que, no sé, no entiendo, no entiendo, no entiendo mi relación con esta blusa, no entiendo. Creo que quizá no es practicado, no es chequeado, se me ocurre justo ahora mismo quizá utilizarla con una blusita debajo y utilizarla abierta. ¿Ustedes qué creen? Díganme ahí abajo en los comentarios, ¿qué usted opina? No sé. Pero yo creo que el amor entre ella y yo ya no va a terminar. Yo sé que a todo el mundo nos pasa de cosas que tenemos en el clóset y como que no la queremos sacar, pero no queremos que estén ahí, pasan año y año y no nos la ponemos. Entonces, esta es una de estas piezas. Disculpa por mis pueblos que están por ahí jugando, ustedes saben que yo tengo dos bebo varones. Entonces ellos siempre están aquí conmigo, así que discúlpenme esa parte. Bueno, la cosa es que quería mostrarles este vestido. Este vestido es como que cuando te lo pones trae así el hombro caído y como un hombro y una manga. Yo sé que este vestido, muchas de ustedes tienen que tener algún vestido de esto, de algún color. Entonces en la parte de abajo vas como pegadito y en la parte de arriba como que cae. Esa es la forma de este vestido, por eso que se ve como todo raro. Este vestido es como amor y odio, por eso yo digo amor y odio, porque y una relación rara, porque como que el color me encanta. Ustedes saben que es un color que está hace tiempo muy en tendencia. Me gusta muchísimo. La tela me encanta cómo se siente. Me gusta la forma de vestido, pero es un vestido, miren por qué el odio. Porque es un vestido que como que me lo quiero poner para salir, porque es muy cómodo. La tela se siente como que, ay, qué rico. A mí me gusta sentirme como una tela, como que me siento desnuda, pero que en realidad no se me vea la ropa interior. En realidad, o sea, este vestido se marca mucho en las pompis. Entonces como que la ropa interior, por más chiquita que tú la lleves, se nota mucho. Yo soy una persona que no me gusta utilizar mucho lo que viene siendo brasiles, casi no uso. Ustedes lo saben, la que me siguen hace mucho tiempo. Entonces esta blusa, esta tela se marca mucho lo que viene siendo tu pecho. Entonces este vestido no lo saco, ¿saben por qué? Porque cuando tengo ropitas así que me gustan, que son cómodas y quizás que se marque mucho la ropa interior, entonces lo que hago es que la utilizo en la casa. Me gusta sentirme sexy, bonita, aunque esté en la casa. Entonces, pues sea que muchas veces paro en pijama, se lo juro. Pero más en el frío, en el verano obviamente me pongo así. Pero en el invierno, ay, que pasa, hace mucho frío. Pero este es el odio y el amor a este vestido. No sé, a veces lo quiero sacar, lo quiero regalar, pero como que le tengo mucho amor. Díganme ustedes de verdad en serio, si ustedes tienen algunas cosas que le pasa igual que a mí, porque sinceramente yo no sé si soy anormal. Díganme si soy anormal. La última pieza que le voy a mostrar, solamente quise mostrarle tres piezas en este video para no hacer el video como muy largo. Pero si ustedes quieren que yo les siga haciendo video de esto, ustedes me dejan dicho para yo hacerle otro tipo de video, porque la verdad es que tengo muchas ropas así. Entonces, yo quería meterle estos leggings, se los voy a llamar, son leggings, sí. Estos son unos leggings que son largos, se ven como un poquito cortitos, pero a mí ustedes saben que yo soy chiquita y a mí me quedan largos. Entonces, estos son como una tela que parece como si fuera tipo leather, pero no lo es. Mirenlo acá. Y son así mismo, como yo digo, o sea, son más viejos que el sol. O sea, aquí entre el no, son más viejos que el sol, créanme lo que sí. ¿Qué pasa? Que este pantalón me gusta muchísimo, pero hay un poquito de problema con esto porque se transparenta aquí en lo que viene siendo la parte de atrás tu parte. Entonces, como que este pantalón me gusta mucho porque mordea muy bonito. O sea, como que la parte de aquí abajo viene siendo como así, como espera como, como decirle, como un triangulito, o sea, como que te hace una forma de cuerpo bien bonito. Si tú tienes cintura, te hace más cintura. O sea, como que por eso no lo saco. No sé si es porque está muy viejo o qué, pero la tela le ha cambiado un poquito, obviamente, pero como que no lo quiero sacar. ¿Qué pasa? Que ando buscando pantalones así que están bien bonitos. Ustedes saben de alguna tienda, que me sepan decir dónde yo puedo encontrar pantalones bonitos, así como tipo parecido a leather, que hace rato que estoy buscando. Y no he encontrado, sí he encontrado, pero como que no son tan bonitos. Entonces, como que este lo sigo guardando ahí porque me sigue gustando y no he encontrado otros pantalones. Antes tenía mucho, pero ya como que lo fui regalando, no me gustaba mucho el estilo. Pero este me gusta mucho como que la forma porque te hace una forma bien bonita del cuerpo. Entonces, este por eso lo tengo aquí. Lo que hago es que las hojas veces que lo he utilizado, me lo pongo ya como una cosita larga. Pero quiero utilizar uno, quiero tener uno que lo puedo utilizar con algo más corto también porque a veces uno tiene unas blusitas que son pegaditas y las quiero llevar más o menos con algo así. Así que ustedes déjenme decir si conocen alguna tienda. ¿Pueden encontrar algún tipo de estos pantalones? Y bueno, pues esta es la última pieza que les tenía que mostrar. Así que ya ustedes saben, déjenme decir si quieren que les muestre más cositas y todo eso. Quiero hacer un video también donde tengo cosas que me gustan mucho, lo que viene haciendo aquí en este cuarto o mi área de belleza. Sea bolso, qué sé yo, cualquier cosa, ropa, lo que sea, que quieran hacer ese tipo de video también. Así que bueno, pues chicas, les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Bye.